¡Georgie! ¿Por qué has tardado tanto? Te he estado buscando todo este tiempo. No sabía cómo salir de aquí. Me dijo que iba a devolverme mi barco, Billy. ¿Iba rápido? Salió disparado como una bala. Zarpó, Georgie. Los barcos zarpan. Lleva a mi casa, Billy. Quiero irme a casa. Por favor, os echo de menos. Quiero estar con mamá y papá. Nada me gustaría más que tenerte de nuevo en casa. Con mamá y papá. Te echo tanto de menos. Te quiero, Billy. Yo también te quiero. Pero tú no eres Georgie. No, no, no. No, no. 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 ¡Mátalo, Bill! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Bill! ¡Mátalo, Bill! ¡Mátalo! ¡Bill! ¡Para en la puta cabeza! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Joder, no está cargada! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, joder! ¡Vamos, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡No está cargada! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Oh, joder! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Habarde, no! ¡천! ¡Sí! ¡No! ¡Vince! No! ¡Susquith! ¡Vince! ¡No lo hagas! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Me lo llevaré! ¡Os llevaré a todos conmigo! ¡Y me alimentaré de vuestra carne como mi alimento de vuestro temor! ¡Si nos dejáis en paz, me lo llevaré solo a él! ¡Entonces descansaré un largo tiempo y vosotros sobreviviréis, creceréis y llevaréis unas vidas felices hasta que la vejez os convierta en polvo! ¡Marchaos! Yo soy el que os ha arrastrado hasta aquí. Lo siento. Le siento. ¡Marchaos! ¡Chicos! ¡No podemos irnos! Lo siento. Te lo dije, Bill. Te lo dije, joder. No quiero morir. Es culpa tuya. Me has dado un puñetazo. Me has metido en aguas llenas de mierda. Me has traído a una puta casa de drogatas. Y ahora... Voy a tener que matar a este puto payaso. ¡Y he traído al club de los perdedores, gilipollas! ¡ teilweise como a una puta familia, mas con muchas ganancias de vuelos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fiestos! ¡Muy bien! ¡Fiestos! ¡Muy bien! ¡Extra de Warhol! ¡Muy bien! ¡Cajquel! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a matarte! Hola, Beverly. Sigue siendo mi niña. ¡Mierda! ¡Mierda! Por eso no has matado a Beverly. Porque no te tenía miedo. Y nosotros tampoco. Ya no. Ahora eres tú el que tiene miedo. Porque vas a morirte de hambre. Castiga exhausto el poste tosco y recto. E insiste en Fausto en que ha visto a los espectros. Castiga exhausto el... Poste. Miedo. Miedo. Bueno, ya sé el tema de mi trabajo de verano. Estos son los dos. Estos son los que van a hablar. Tienes el tema de mi trabajo de la vida no hay en la forma de verano. O que no te llaman le danos, en él, realized.